¿Qué es Indiva Avanza? Un nuevo y exclusivo programa de financiación que se adapta a las exigencias de su negocio y le permite evolucionarlo. ¿Cómo funciona Indiva Avanza? Con este nuevo programa de financiación a medida, podrá disfrutar de su Etna o Etna Pro con más facilidad que nunca. Realizando un pago inicial del 15% del valor del equipo, usted podrá elegir cuántas cuotas mensuales desea, 36, 48 o 60. Al finalizar el periodo elegido, usted decidirá entre cualquiera de las siguientes opciones. Renovar el programa Indiva Avanza y cambiar el equipo por un nuevo modelo. Adquirir el equipo Indiva abonando la última cuota. Devolver el equipo y finalizar el programa Indiva Avanza. ¿Cuáles son las ventajas de Indiva Avanza? Puede disfrutar desde hoy de la tecnología Indiva sin tomar la decisión de compra hasta 3, 4 o 5 años más tarde. De este modo puede tomar la decisión con mayor perspectiva, habiendo analizado cómo ha evolucionado su negocio con Indiva.